Hola amigos, buena tarde. ¿Cómo les va? Oigan, hoy voy a grabarles algo muy, pues no diferente porque estamos en el mundo de las sucus, pero en otra locación. Hoy nos tocó visitar la casa de una amiguita para venir a ver su colección y pues aprovechando que vean aquí la ciudad de Xalapa. Al fondo, miren, está muy bonita aquí la ciudad. Los que me ven de aquí, pues del estado de Veracruz, pues ya conocerán aquí la ciudad. Y los que son de otros lugares, pues aquí les muestro parte de la ciudad. Es una partecita de la ciudad hacia allá, hacia el fondo. Y bueno, miren, aparte de eso, van a ver aquí la colección de mi amiguita Laura. Estas suculentas las tiene bien a la intemperie, a sol y a agua, a viento y a todo lo que se le presente aquí en la azotea. Y miren toda la colección de coronas de Cristo que tiene. Y me dice, ahorita les voy a enseñar a ellas, se las voy a presentar así, aunque sea de rapidito porque no quieren salir. Y me dice que coronas de Cristo las ha reproducido por semilla. Miren qué bonitas. Entonces ahí están. Ahorita les voy a mostrar este mueblecito. Miren qué bonito este arreglito aquí de una pecerita. Estas son... ¿Cómo? ¿Cubifrods? Ajá. Miren, ahí si la escuchan al fondo, ella es mi amiguita Laura. Ahorita les voy a enseñar los pies de Laura. ¿Por qué no quiere salir? Ajá. No, mentira. Ajá. Sí, miren. Y miren esta Albert Vines. Yo le dije que me ayudara porque hay unos nombres de suculentas que no me sé, pero también viene otra amiguita con nosotros. Y otra amiguita que es Ale. Que también por aquí nos reunimos en casa de Laurita. Pues miren, aquí están las Albert Vines. Este, este cactus está muy bonito. ¿A quién le quito el tono? Ah, el rosario es por el sol. Sí, el rosario variegado. Es que miren, me están diciendo que ahí... Ya salieron tus pies, Laura, ¿eh? Ajá. A ver, voy a pasar por acá. Ahí, ella es Laura. Ella es Laura. Saluda, Laura. Hola. Ahí está Ale. Y ella es Flor, que miren, le da pena. Ya va a salir. Y el niño no, porque el niño está muy chiquito para enseñar en las cámaras, sí. Miren, este rosario están diciendo que, pues sí, se quema tantito porque el rosario variegado necesita un poquito más de luz indirecta o sol filtrado. Entonces, por eso, este, está un poquito así como quemadito, pero bueno, a lo mejor lo va a pasar para abajo en su casa. Ahorita les voy a mostrar otra partecita. Miren, este es un jade variegado, un jade colgante. Esta colita de mono está bien bonita también, ¿eh? Sí. Sí. Está bien chula. Chula. La acabo de trasplantar. Sí. Pues ven, les voy a mostrar más para acá. Cacatines. A ver si no, voy para abajo. Ya les voy a grabar de ahí abajo. Mi caída. Miren, ahorita les voy a decir por qué me da risa, porque aquí estamos viendo a la altura. Qué bonitos se ven estos cactus, estas opuntias. Muy, muy bonitos. Y miren, aquí, pues aquí quién sabe qué había, pero ahí. Este arreglito me gustó muchísimo. Se ve muy bonito. Y por acá, pues tienen a onions. Miren, para que vean que la cena de la intemperie, aquí a la intemperie de mi amiguita Laura. Les digo que me puedo caer porque vean hacia acá abajo. Estamos en las alturas. Y allá hay una vecina que también está viendo sus plantas. Miren, van a ver allá abajo. También le gustan las plantas. Pero bueno, acá les voy a mostrar. A ver si no me caigo aquí. Miren esta uña de señorita, qué bonita. Los colores que toman las suculentas cuando están viendo el sol directo. Oye, este, la flor esta qué es? Dusty. Ah, del color, bien neón, ¿verdad? Pero por el sol se ve bien, bien colorida esta Dusty Rose. Como aquellas Dusty también, pero es diferente. Ah, sí, se ve muy diferente este. Miren, este también es Dusty, pero vean esta, esta qué cosa tan bonita. Es como un color rosáceo, pero neón. Se ve muy, muy bonita. Y vean, esta es también es de la familia de aquí, de la Serpen Vibum. Están muy, muy padres. Miren, ella las tiene aquí en las rejitas porque pues como está aquí en azotea y no tiene barrita que le proteja, pues obviamente si viene un ventarrón, pues se las lleva. Miren estas. Este, ay, se me olvidó el nombre de esta que es bien común. Este, ah, la, la pálida, la pálida. Miren, esta es la, la pálida. Aquí también tiene unas, no sé si es Euphorbia o es Huernia, Aguernia, algo así, pero creo que es Euphorbia. Y vean acá los arreglitos que tiene. Oigan, este, les voy a ir subiendo así videítos porque voy a ir a visitar otras casitas de, de mis amigas y amigos que tienen sus biberitos o sus azoteas con sus plantas, su colección, para que vayan viendo cómo es que las tienen y así vamos también aprendiendo. Porque, pues miren, aquí Laura las tiene a la intemperie y pues vean qué bonitas las tiene. Obviamente su sustrato también se ve más, pues entre orgánico y mineral, pero parece que los pone más, este, más mineral. Porque, pues también como están aquí arriba van a estar a lluvia también. Miren esta subrígida, también qué bonita la tiene. Vean hacia allá cómo se ve. Y, pues tiene muchas cosas bien bonitas. Muy, muy padres. Aquí con los colores a la intemperie. Oigan, también les recuerdo, recuerden ahí si se suscriben, les voy a agradecer, darle si me gusta, si les gusta el video, un me gusta. Recuerden que les voy a ir subiendo más cositas. Y, pues bueno, aquí estamos. Ahorita me voy a mostrar yo entre la cámara, le voy a decir a Flor o a Laura que me ayude a, a despedirme de ustedes para que me vean por ahí, porque casi no salgo en los videos. Porque, pues me gusta mostrarles aquí las plantas. Miren esta también qué bonita está, los colores que tiene. Algunos nombres recuerden que se los debo y más, y también no son de mi colección, pues obviamente. Miren, esta es una Rhin drop, esta sí me es el nombrecito. Y, Laura, estas son las que tienes por semilla. Sí, las. Las coronitas, ¿verdad? Sí. Miren, todas estas coronitas ella las ha hecho por semilla. La verdad es que no sé cómo lo hace, pero, este, pues aquí miren, todas sus, sus coronas de Cristo por semilla. Después yo creo que voy a investigar y ya les, les digo bien qué onda. Y, pues bueno, a ver, vamos a ver. Oigan, espérenme tantito, a ver si les tapo tantito la cámara. Porque siento que tiene por ahí un manchoncito blanco, creo que ya. Perdón, ¿eh? Y miren, les dije que aquel, está bien, bien bonito ese calanchoe, súper grande. Ahorita me voy a acercar para allá. Acá también tiene este, ¿cómo se llama? Esta que no recuerdo cómo se llama, pero miren qué bonita. Estas son apuidones. Ah, hay otra albermines acá. Miren la murasaki, también cómo se pone. La opalina, les dije que esta se ve bien chula. A ver, les voy a acercar porque está bien en medio, pero vean cómo se ve bien bonita. Y creo que hay el fondo que ven ahí en la macetita de barro, es una colorata. Creo que sí. Y miren, este, este, ¿cómo se llama? Calanchoe, también me gusta. Se pone bien bonito. Voy a darme la vuelta para que vean. Miren, allá está, ellas están enseñando allá su colección por allá. Voy a subir aquí. Miren esta neon break. También qué bonita se ve, vean los colores. Y este creo que es un sedum calavatum. Esta creo que, no sé, es una hortensia. Me parece que sí. O sea, se ve muy, muy bonito aquí los colores. Y cuidaditas. Ahí hay más aonium. Hay aonium. Siempre me confundo un poquito. Esta no sé, es como... Oye, Flora, ¿estás lilacina? No. Sí. Sí, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero está bonita. Y esta es la mexicana, ¿verdad? Sí. Miren, ahí está. Esta es la mexicana. Por si no la conocían. Está muy bonita. Es como un ractopetalum. Creo que es... ¿Este es híbrido, Flor? ¿O es híbrido, verdad? Como de paraguayense con otra. Sí, miren, aquí está bonita y le pusieron la mexicana. Y esta, miren, esta estábamos viendo ahorita con Laurita, que es de un híbrido que tengo yo en la casa. Que, de hecho, aquí en el grupo de las suculentas ahí en la ciudad, ya me encargaron de esta, porque esta sí hice varias matitas de esta. Y se ve bien bonita, miren. Es un híbrido. La verdad es que no sabemos qué cruza. Y, pues, bueno, miren, acá hay más. Vean este arreglito que está aquí. Aquí tiene varias. No sé si lo ven ahí. Y, pues, acá también, miren, aquí es lo que les quería enseñar. Este, ya se hizo como un arbolito así tipo bonsai. Bueno, del, ¿cómo se llama? De la técnica bonsai, pero, pues, no lo podó ella ni nada. Pero vean qué bonito se ve. Muy, muy bonito. Dice que es de los primeros que tuvo. Y, pues, obviamente, ahí se ve. Que ya tiene añitos el calancho este. Y miren también este, ¿cómo se llama? Hay unión. También qué bonito se ve el arbustito. Y al fondo, la ciudad. La verdad es que uno se entretiene mucho con esto de las plantas. Ella, pues, las tiene aquí en la azotea, pero las tiene muy, muy chulas. Y vean esta azoto. Qué bonita los colores agarró. Esta es, creo que, perlebón. Me parece que sí. Esta es perlebón, ¿verdad, Laura? Qué bonita se puso, también compacta. Sí. Miren esta pink truppet. Y les voy a enseñar para allá. Por si ya les he hecho. Les voy a enseñar para acá. Que me faltó. Acá enseñarles este de mueblecito. Miren aquí este collar de rubí. También muy, muy bonito. Este no sé qué es, pero miren qué chula se ve ahí. Y vamos a mostrarles por acá. Aquí luego optamos por adquirir estos mueblecitos que son como de... ¿Cómo se dice? Bueno, mostradores de algunas frituras. Que están aquí, que se venden. Mira, por ahí se ve. Promocionando, ya saben. Miren. Ay, ya no la alcanzo a ver, pero ahí ustedes van a ver. En el video. Vean qué bonito se ve todo eso. Todas estas las tiene... Recuerden a la intemperie. Miren, esta es una Lovelly Rose. ¿No Lovelly Rose? Creo que sí. Y pues acá creo que no sé si es... Creo que esta es melaco. Porque croma se marca arriba aquí, variegadito. Pero no, esta es melaco. Y por allá otro se da un clavato. Uno, un hachesco baldi. Y esta no sé qué es. Ay, miren qué bonita está esta. Muy chula esta. Y pues bueno, miren. Aquí hay más. Para que vean que venimos a visitar aquí a nuestros amigos. Que tenemos nuestras colecciones. A veces nosotros intercambiamos entre una otra planta que tenemos. A ver, les voy a mostrar por acá. Miren, hasta acá tiene chayote sembrado. Para hacer aquí ya su... A ver, aquí les... Para hacer aquí su cosecha. Y... Ay, miren, acá hay más. Ya vi que acá tiene escondidas esta mujer aquí. Mi amiguita Laura. Miren, acá estas no sé qué son. Pero aquí las tiene. Y acá tienen unos calanchoes, unas uñas de señorita. Yo creo que esta las tiene como en tratamiento, supongo. Y miren, allá tiene otros, esos que se llaman orejitas de shred. Ahí las tiene. Y pues acá, miren, tienen esta que no sé si es colorata. También parece colorata. Ahí se las muestro. No sé por qué las tiene acá escondiditas. Pero supongo que a lo mejor se les estaban quemando o algo, no sé. Apenas las está adaptando. Aquí está el Cenecio Delfín. Acá, miren, tiene una grenovia. Qué bonita está. Creo que sí es grenovia. Miren, aquí no tengo un pink trumpet más. Y supongo que estas son de las que va adquiriendo también. Porque a veces compramos chiquitas y nos las vamos creciendo. Y bueno, amigos, pues quería mostrarles aquí que vine a visitar a mi amiguita Laura. Después les voy a hacer otro video donde visitamos la casa de otra amiguita para que vean su colección. La verdad es que hace uno bonitas amistades. Y pues aquí unos nos vamos pasando los tips y de todo. Para ir creciendo más nuestras colecciones. A ver, acá les muestro. Voy con cuidado porque allá está el precipicio. Y miren, este también es un cactus. No sé si es, creo que cactus de Navidad. Y se ve muy bonito. Todo muy, muy padre. Tiene mucha colección mi amiguita Laura. Y pues ahí vamos a seguir subiendo los videos diferentes para que vayan viendo. O sea, miren qué bonito se ve ese arreglo de la azulita. Muy, muy bonito. De la azulita. O sea, esa es una Albert Bynes. Y pues es que en el sol se ponen unos colores bien bonitos. Miren, acá tiene otra Rheindrops. Tiene aquí otra Rheindrops bien bonita. Este que no recuerdo qué es. Que también ahí en la casa tenemos. Muy, muy chulo todo, chicos. Allá están al fondo. Y pues me voy a despedir de ustedes. Recuerden. Ay, miren, esta. Esta es la agua, ¿verdad? Sí. No manches, está aquí bien padre. Esta es la primera que con las que empecé. ¿Y así la tienes bien así al sol y todo? Pues de tanta lluvia no cuando... Cuando llueve la resguardas. Sí, porque de caña. Sí. Ay, yo tenía también mi labia así súper grande y se me murió, le dio hongo. Yo creo que la... Esa ya la... ¿La cómo se llama? Ah, me faltó mostrar ahí a la cante. Sí, ajá. Ah, vamos a ver. Espérenme que ya iba... Me estaba despidiendo y resulta que acá tiene más y acá no me había dado cuenta. Miren, acá tiene más y yo no había dado cuenta, no volteé hacia acá. Miren, esta es una acaboide. Ah, sonó que padres, miren. Miren este cómo se puso de rojo aquí en el sol directo. Súper bonito. Esta es una grásula. Obviamente, el sol friteado se pone un poquito más verde y crece un poquito más, como que digamos que se tiola, entre comillas. Pero miren aquí en el sol cómo se puso esta grásula. La garrita de oso con sus garritas bien marcadas. Y miren, muy, muy bonito acá. Esto no los había visto. Ahí está la Superbun. Se hace más compacta con el sol. Mira, ahí me voy a acercar. Pero muy, muy padre. Y acá dice que la cante, creo que es la que dice que tiene, pues no sé si honguito o no sé qué onda. Pero miren qué famosa, qué famosa. Qué grandota la cante. Yo creo que es de las primeras que ha tenido. Vean qué chulada. Bien bonito. Súper bonito. Miren, ahí está esta que es una cetosa. Y pues allá está un aloe pink. No, no. Ya me sorprendí. Y pues oigan, los voy a dejar porque quiero también este... Ver bien todas sus plantitas. Muy bonitas. Que las tiene Laurita. Y ahorita les voy a decir que agarren el teléfono, pues, para despedirme de ustedes. Miren, vean que este color tan bonito aquí. ¿Ya vieron esto? Vienen el color. Obviamente en vivo se ve mucho mejor que en las cámaras, pero... Es casi el color muy parecido. Este se ve un verde limón así, fluorescente. Y vean estas, las puntitas de este. Y creo que esta es una Ernestina, me parece. Qué bonita, ¿eh? Muy chula. Ahí les dejo la vista. Y... Pues ahí los dejo acá. Y le voy a decir a Ale que me agarre el teléfono. Porque me voy a despedir. Pues sí, para que ya me conozcan y me vean porque casi no salgo en la cámara. Porque estoy siempre grabando ahí. Cuídense mucho. Nos vemos pronto en el próximo videíto, ¿vale? Chao. Dale.